Hey, 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 hey Que le gusta, que le gusta la vaina Que le encanta, que le encanta la vaina Que le meta bien duro, que la tire en la cama Puma mari, puma mari, puma marihuana 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 Puma mari, puma marihuana Puma mari, puma mari, puma marihuana Que le gusta, que le gusta la vaina Que le gusta, que le gusta la vaina Que le encanta, que le encanta la vaina Que le meta bien duro, que la tire en la cama Puma mari, puma mari, puma marihuana Puma mari, puma mari, puma marihuana Esto es pa' la gorda, esto es pa' la flaca Esto es pa' todo el mundo que tiene esa balaca Esto es pa' la gorda, esto es pa' la flaca Esto es pa' todo el mundo que tiene esa mamalaca Puma marihuana Puma mahi, puma marihuana Puma Mari, Puma Mari, Puma Mari Esto es pa' la cola, esto es pa' la placa Esto es pa' to' el mundo que tiene esta malacha Puma Mari, puma Mari, puma Mariguana Puma Mari, puma Mari, puma Mari Esto es para las gordas, esto es para la placa Esto es pa' todo el mundo que tiene esta malaca Puma Mari, puma Mari, puma Mariguana Puma Mari, puma Mari, puma Mari itié Gracias por ver el video.